Uy, casi como pago. Bueno, sigo. ¿Quién va delante? ¿Pietra, papel o tijera? ¿O cómo funciona esto? No. ¿Me va a tener que quitar el sombrero? Ya le estaba cogiendo cierta aprecio. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Eh, Blackwater. Que anda algo ocupada. Hmm. 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Gracias! Vale, pues nos dejamos paz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hmm, le dieron un tirro. Dos tirros. Tres tirros. Eso ya fue personal. Lo de siempre. Usted le pilla por esa puerta, yo entro por dentro. ¡Entre, entre, entre! ¡Hola, señor! Mira, en lo personal, voy a decir que no le voy a decir nada. Tichina, creo que así no... Ehm... Ehm... ¡Ahí estamos! No sé cómo carajo dice eso. ¿Cuál es el caso? . . . ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a decir que el niño que siempre va corriendo se va a llenar. La verdad es que iba a decir exactamente lo mismo. Pero bueno. Aquí la hipotresía... Aquí ya que me dejó por bien. Aquí ya no voy a decir que la culpa no estoy ni siquiera. Bueno, simplemente vino por mí. O al menos me habló personalmente a mí desde que apareció. No, 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 no. En serio no funciona el... Aunque me ponga a ti. Ah... Da... Привет. ¿Qué? 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 Si... Si, 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 si. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo que comprar comida porque si no me va a la noche Vamos a comer un chilo ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Habrá comida? ¿Qué te iba a decir? Mira, está bien ¿Ha ido todo o menos comida? ¿Qué te iba a decir? 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 ¿Qué te iba a decir?